hola bienvenido a este vídeo donde vamos a ver cómo conseguir los materiales de ascensión y de talento de joemilla de una forma rápida y fácil bueno en primer lugar comenzando con los materiales de ascensión vamos a necesitar los materiales que nos da el hipóstasis pyro que son los cristales pyro y el material de voz que sería este la perla abrasante en segundo lugar vamos a necesitar un material que se llama percibe tormenta para eso no venimos aquí al árbol sagrado que está aquí encima de la montaña vale aquí arriba del todo en el santuario vale de aquí vamos a tener un material de hecho vale una flor después nos vamos a venir por aquí abajo nos venimos por aquí y nos vamos a venir aquí al centro vale vale aquí arriba aquí enfrente nos vamos a encontrar uno y un poquito más abajo aquí nos vamos a encontrar uno y un poquito más abajo por aquí nos vamos a encontrar el siguiente vale yo no sé si lo tendré cogido porque ha ido cogiendo algunos está aquí vale aquí está el otro vale ahora nos venimos por aquí nos tiramos aquí y aquí tenemos otros seguimos por aquí donde nos encontramos otro y ahora nos vamos a ir aquí dentro esta es una misión en la que se realiza aquí vale si no habéis hecho la misión no estoy seguro si aquí se puede entrar o no tenéis un vídeo en el canal de cómo se hace esta misión por si no lo habéis hecho os lo dejo en la descripción bueno aquí vamos a encontrar algunos percibe tormenta de esto vale tenemos que ir buscándolo yo creo que lo he cogido seguramente pero aquí no vamos a encontrar alguno vale nos subimos otra vez arriba donde está el árbol y ahora nos vamos a tirar hacia este lado y vamos a coger dos o tres que hay en esta montaña vale si nos vamos por aquí vamos a coger uno o dos que hay por aquí vale y aquí cogeríamos también dos me parece que hay dos o tres aquí tenemos uno aquí tenemos otro y si seguimos para adelante con cuidado de no caernos por aquí nos vamos a encontrar el tercero que hay aquí ahora nos venimos al teletransporte este de aquí que tenemos la del río en la aldea conda que hay en la del río y nos venimos por aquí nos vamos a ir hacia la playa vamos a coger el de este y nos metemos por aquí vale esta puerta esta puerta está cerrada hay que abrirla en una misión vale os lo dejaré en la descripción por si no habíais hecho esa misión aquí tenemos tres más ahí tenemos uno aquí tenemos dos aquí tenemos tres y creo que ya ni más nos cambiamos la segunda isla y nos vamos a venir aquí a este teletransporte por aquí por donde está el cañón que nos vamos a encontrar alguna aquí donde está este árbol exactamente tres uno dos y y y y y el otro el otro se ha perdido bueno el otro lo habré cogido lo más seguro bueno cambiamos de punto nos venimos de aquí nos venimos aquí al teletransporte este nos protegemos de los rayos y nos vamos para abajo aquí vamos a encontrar bastantes vale aquí mira aquí vais a ir mirando por todo esto mira por aquí tenemos por aquí tenemos por aquí tenemos vale por aquí hay bastantes si nos metemos por aquí a la derecha por aquí hay bastantes vale todo esto hasta el final y por aquí también por aquí si nos venimos por aquí por este camino ahí dentro no por aquí por aquí por todo esto lo que es lleno todos estos caminos por aquí abajo en el agua por ahí vamos a encontrar bastantes materiales de esto vale y bueno por aquí vais a encontrar bastante vale lo vais a encontrar por todo alrededor yendo por cada uno de los canales hay bastante otro sitio más donde podemos encontrar aquí en el río este por aquí aquí vamos a encontrar también algunos vale y aquí tenemos dos o tres también vale y bueno deciros que si nos venimos aquí a la primera isla lo que es la ciudad nos venimos aquí al teletransporte este y nos venimos a esta tienda aquí vamos a poder comprar lo que es el percibe tormenta vale eso si es verdad vale mil es bastante caro vale pero bueno aquí está bueno y por último vamos a necesitar el pergamino que es el material que nos dan los magos estos los magos helichur ahí está el pergamino bueno este enemigo no lo encontramos por todo el mapa pero en una suma la verdad que hay poquitos vale así que donde vamos a encontrar más pues ya sabéis es en Mostar y en Liyue bueno vamos con los materiales de talento los libros que vamos a necesitar son los libros de la transitoriedad lo conseguimos los jueves los lunes los jueves y los domingos vale lunes jueves y domingos también vamos a necesitar el pergamino que nos lo dan esos mismos enemigos que he dicho antes que son los helichur magos y también vamos a necesitar para los talentos como material de voz necesitamos el de este vale el del rey dragón necesitamos la corona pues bueno esos son todos los materiales que necesitamos para mejorar a yo y mi ya así que eso es todo dadle un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.